¡Suscríbete al canal! pero bueno, tuve la suerte. ¿Te tenían fe los compañeros? No me tenían fe, no me tenían fe, pensaba que iban a mandar para la cancha de padel, pero bueno, tuvimos la suerte de hacer el gol y el empate. Este es el cuarto campeonato que gana Entre Amigos, desde que se fundó la liga, y bueno, nosotros la idea es siempre estar peleando. A veces ganamos, a veces perdemos, siempre con código y siempre pelear hasta el final, que es lo que venimos a hacer. Bueno, los que sí le tuvieron fe fue la gente de prensa, sé que usted es el jugador top, se va a llevar unas pisetas y un faña, además de todos los premios del campeón. Felicitaciones. Muchas gracias a ustedes, gracias a todos los muchachos de la liga, que un gran trabajo hacen domingo a domingo aguantándonos nosotros, los viejos que venimos a dar problemas. Y nada, gracias. Gracias a vos.